En exclusiva me encuentro con Jenny Rivera, la diva de la banda que debutta en Hollywood. Felicidades. Gracias. Me siento muy contenta. Gracias. Haciendo lo posible con este personaje que me dieron con este atuendo, con lo que es María, en la película Philly Brown. Así me tocó y así tuve que hacerlo. Mis tatuajes, con todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Es este tatuaje? Me tatuaron Ashes to Ashes, cenizas a cenizas. Un tatuaje muy típico. De tu personaje, ¿cuál es una similaresa? Que soy una mujer, tanto en mi personaje como en la vida, de una mujer de carácter. Una mujer de carácter que quiere las cosas de su manera, ¿me entiendes? Pero que al mismo tiempo amo a mis hijos. Y al final esa es la madre que van a verlas. La madre que se arrepiente de lo que le ha hecho, de ser una mujer de carácter. Esta mujer cuando quiere hacer algo, lo hace con todo el corazón. Y yo sabía eso con su música. Me encanta su música. Para mí lo que ha pasado es que lo ha transferido dentro de este arte y la gente se va a sorprender. Ha sido algo muy, muy importante para nuestra película, pero más que nada para lo que dice la película. ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos? Eso es increíble. O sea, nunca había pensado en actuar. No es lo mío. Yo les había dicho a ustedes anteriormente no es lo mío. No tengo pasión por la pasión. No voy a escuchar. Pero tampoco en un momento el canto era fácil. Yo vendía casas. Yo vendía casas y era madre de mis hijos. Y a eso me dedicaba. Entonces tampoco el canto era por mí. Pero ya ves hasta dónde me ha llegado. Me ha permitido llegar Dios. Y a dónde me ha llegado mi cuerpo. Entonces, esto también viene como una cosa más para mi destino. Que yo no tenía pensado, pero Dios sí. ¿Ya? Sí, ya. Estoy mejor de salud. Gracias a Dios. Un pequeño problema que tuve de las opiniones, pero ya todo bien para trabajar aquí. Me traigo un mosco. I'm sorry. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? I'm sorry. Les decía, les decía... Ahora sí se me pasó. Les decía que en esa película voy a estar con Edward James Omeros, Lou Diamond Phillips, Gina Rodriguez. Me lo pasé. ¿En vivo con quién? Con El Vaikiri. ¿El Vaikiri? Y Jenny Rivera, Philly Brown. No se pierdan a esta diva de la banda en Hollywood. Yo me despido. Yo soy Dulce Ozuna para Estrella TV. Gracias. Soy Edward James Olmos, diciéndoles que Philly Brown va a salir este verano en agosto. A ver si les gusta. Es algo muy especial para, no nomás para nosotros, pero para todas las culturas, pero especialmente para nosotros. Hola, yo soy Jenny Rivera, y los invito a que sigan aquí en vivo con El Vaikris. Es el Vaikiri. Jenny, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes nerviosa? Cuéntame tu experiencia en tu debut en Hollywood. ¿Sabes qué? Que no entré con muchos nervios. No entré con muchos nervios. Sí entré pensando, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? No soy de las personas que me gusta repetir mucho las cosas. Por eso soy cantante. Por eso no hago muchos videos. Por eso no me gustan sesiones de foto. Me gusta subir al escenario y hacer mi trabajo y soltar una canción tras otra. Si sale mal, sale. Si se me olvida una letra, se me olvida. De todas maneras me van a pagar. Pero aquí, en las películas, es de repetir una y otra vez, de agarrar de diferentes ángulos. Entonces, yo venía pensando con huevas y repetir un montón de cosas. Pero nervios, nervios no sentí. Nervios no sentí. Al contrario, vine sintiéndome muy afortunada de poder debutar en Hollywood en una película con gente tan importante como es Edward James Olmos, Blue Time and the Build-Ups, Gina Rodriguez y todo, todo el otro, el resto del crew de la película Philly Brown. Soy Edward James Olmos aquí con Estrella TV, con el mejor TV en el mundo, diciéndole que no van a perder Philly Brown, la nueva película de Olmos Productions. Ojalá que le gusten. Habrá escenas apasionadas e íntimas con yo. Ojalá en la cámara. Ojalá en la cámara. Ojalá en la cámara. Por supuesto, yo conocí su esposa. Sí, es un hombre muy, muy grande. Así que no, 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 no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Estrella Soy. Y pues me encuentro con nada más y nada menos que con Lou Diamond Phillips. Y para que usted lo recuerde, es el protagonista de La Bamba. Lou, ¿cómo estás? I'm excellent, ¿cómo estás? Hola, soy yo. I'm doing good. Muy bien. So, tell me a little bit about your character. My character Jose is Jenny Rivera's husband. While she's in prison, you know, Gina Rodriguez and Chrissy Fitt, Gina is a blossoming musician. She's a rapper. She's really starting to embrace her talent. And– I hope you know that people live at great times. I am fighting the抵抗 the internet. And they're in prison at great times. Youront leagues. We deserve more oil and blue people. Gracias.